La burra 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 Se forma una margarita, que en ella se forma una margarita. Su pelo señora es la dejadora, su pelo señora es la dejadora. Que cuando lo peinan se denuncia todo, que cuando lo peinan se denuncia todo. Su pelo señora es tanto de guerra, su pelo señora es tanto de guerra. Donde el rey del cielo mandó su bandera, donde el rey del cielo mandó su bandera. Su pelo señora es tanto de guerra, su pelo señora es tanto de guerra. Son arcos del cielo, y en el cielo es tu cara. Sus ojos luceros, luceros del alma. Que alumbran de los ea tus esperanzas. Que alumbran de los ea tus esperanzas. Tu nariz aislada, tu boca pequeña. Su nariz aislada, tu boca pequeña. Sus peludos verdes, se parecen pelas. Sus peludos verdes, se parecen pelas. Reluja en tus labios, y también tu lengua. Reluja en tus labios, y también tus lengua. Y tu corazón soberana reina. El sueño que tienes en esa magia. El sueño que tienes en esa magia. esta hagas el músculo para el alma. Es la hagas el músculo no hay alma mía. Oh la secular, nuestra meta mía. No gargas la falsa plaza, canta isa prea. Que el agua que bebe, seo de aria. Y el agua que bebe se cae ayer de ella. Tus pechos, señoras, son dos fuentes claras. Donde diste leche al rey de la gracia. Donde diste leche al rey de la gracia. Sus brazos, señoras, son dos altos llenos. Donde sostuvisteis al rey de los cielos. Donde sostuvisteis al rey de los cielos. Tu cintura, dama, tan perfeccionada. Tu cintura, dama, tan perfeccionada. Si el bares de un jugo sacado del agua. Si el bares de un jugo sacado del agua. Y el final de entre están peregrinos. Y el final de entre están peregrinos. Donde se encarnó el herbo divino. Donde se encarnó el herbo divino. Sus rodillas, dama, son bolas de plata. Sus rodillas, dama, son bolas de plata. Viena y en la tierra, en que en ellas descansan. Viena y en la tierra, en que en ellas descansan. Tus pies y tus platanos, fuertes boludas. Tus pies y tus platanos, fuertes boludas. Donde se mantiene toda tu hermosura. Donde se mantiene toda tu hermosura. San José, tu esposo, que te las adorme. Tierra pues, señora, ya está retratada. Tierra pues, señora, ya está retratada. No como mereces, perdona las bandas. No como mereces, perdona las bandas. No es para mi hermano, hermosa princesa. No como mereces, perdona las bandas. Si quieres saber, me he echado el hoyo, San José, tu esposo, mi hija, 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 mi hija. ¡Vean, pues, señora, queriendo llamarlo! ¡Vean, pues, señora, queriendo llamarlo! Pero el monte de María no se lo puso a ninguna, no se lo puso a ninguna, hizo Dios a la mujer. No se lo puso a ninguna, no se lo puso a ninguna, hizo Dios a la mujer, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. Hasta el cielo, no ha de caer en el mundo, lo mucho que te queremos, lo mucho que te queremos, el rincón a otro rincón. ¡Vean, pues! 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 Tienes la figura, y tienes una figura, cañenísima de gracia, el que te mira se queda, se queda como una estatua, se queda como una estatua, te da amor lavar hogalás. ¡Gracias! 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 El mercado magia tenía carretillas que quemaban en los barrios de ayer había y las sillas ya volaban, y las sillas ya volaban, el mercado magia tenía. ¡Gracias! La enrama no estaba clara, pues llovía y no paraba, entre los viejitos y los padres. A las ocho se acababa, a las ocho se acababa, la enrama no estaba clara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la lluvia! 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 El autor del mayo que sufrirá y vive, perdona las faltas de este mayo humilde, perdona las faltas de este mayo humilde. Si quieres saber quién te ha echado el mayo, nació la rondalla que nos lo ha mandado, nació la rondalla que nos lo ha mandado. ¡Gracias! El autor del mayo que suerte tiene, don Vicente, don Vicente, que lo lleva bajo el barrio, pa' que no le den relente, pa' que no le den relente. No Vicente, no Vicente 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 No Vicente No Vicente, no Vicente 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 No Vicente